El gobernador Elubiel Ávila Villegas envió a la legislatura local una iniciativa de ley para adicionar al artículo 166 bis del Código Penal del Estado de México sanciones de 6 a 10 años de prisión a quien tolere, permite, facilite, trafique o introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, teléfono celular, drogas o enervantes, dinero, armas o cualquier objeto prohibido a los centros preventivos y de readaptación social, así como castigos de 8 a 13 años de prisión para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica y solicitará a los concesionarios de redes públicas que con base al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones cancelen las señales de teléfono celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento con el objetivo de combatir el delito de extorsión. Rubiel Ávila señaló que con esta iniciativa el gobierno del Estado de México busca desalentar el uso e ingreso de este tipo de tecnologías y de cualquier objeto prohibido al interior de los centros de readaptación social, ya que de acuerdo a las denuncias realizadas por este ilícito, la mayor parte de las llamadas salen de los penales del país, por lo que es necesario tipificar el delito de introducción de teléfono celular a estos sitios e incrementar la penalidad e hizo un llamado a la población para que no hagan caso a este tipo de extorsión y a denunciarlo. Indicó que este delito es el segundo que se reporta con más frecuencia en el país. Según los datos del INEGI del Estado de México, ocupó en enero de 2014 el octavo lugar entre las entidades en donde más se comete este flagelo, tomando en cuenta la incidencia por cada 100.000 habitantes de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es necesario no bajar la guardia y continuar combatiéndolo con el reforzamiento de la normatividad. El Rubiel Ávila también realizó un llamado urgente a las autoridades municipales para que asuman la responsabilidad que les corresponde en temas de seguridad pública, pues aseguró que la Constitución Política obliga a los tres órdenes de gobierno a trabajar para combatir a la delincuencia y los instó a aplicar las sanciones determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cesar del cargo a aquellos elementos policíacos que no aprobaron los exámenes de control de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la Administración Estatal en esta materia, independientemente de las establecidas por el mando único.